El viernes 9 de mayo se suscribió la declaración de las universidades católicas del Perú ante el dictamen de ley universitaria, que pronto será debatida en el Congreso de la República. En la sala capitular del histórico convento de Santo Domingo, se hicieron presentes rectores de las universidades católicas de todo el país, quienes hicieron entrega de la declaración al congresista de la bancada de Fuerza Popular, Julio Rosas, miembro de la Comisión de Educación del Parlamento. A través de esta declaración, las universidades reiteraron su compromiso con la calidad educativa y la formación ética y humanista de los futuros profesionales peruanos, invocando un debate amplio que incluya también a la ciudadanía. Este proyecto o el dictamen ya en mayoría que se ha sacado, en mi opinión y opinión de otros colegas, afecta la autonomía universitaria, ya que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior adscrita al Ministerio de Educación y esto se prestaría para que las universidades descansen en el poder político de turno, que sería susceptible de manipulación política, cosa que no queremos. Por lo tanto, vemos que no hay un respeto irrestricto de la autonomía universitaria. Esta mañana, en calidad de congresista, haciendo uso de mis funciones de representación nacional, he sido invitado por las universidades católicas del Perú, quienes han entregado un pronunciamiento para que se tomen en cuenta los puntos de vista en el momento de debatir el dictamen en el Pleno del Congreso. Esa actividad, probablemente humana, tiene que ser libre, pero libre de todo injerencia, no solamente injerencia del Estado, también injerencia ideológica, por ejemplo, o de intereses subalternos, que no son justamente los del conocimiento. La universidad tiene que actuar en ese sentido libremente para que pueda producir cada vez un mejor conocimiento, no solamente útil, sino también que contribuya al bienestar y al mejoramiento de la persona. Es la naturaleza de las universidades católicas generar la inclusión social, porque nosotros nos dirigimos no a generar élites, sino a dar oportunidades de profesionalización al gran grupo de personas que muchas veces no tienen ese acceso. Nos hemos reunido, hemos hecho un trabajo mucho más largo, mucho más detallado, con grupos de trabajo, con comisiones, y hemos presentado una declaración que la remitiremos directamente a la Comisión de Educación y a todos los parlamentarios del Congreso y que se sienta y se sepa que nosotros estamos de acuerdo con ir a un proceso de construcción colectiva de un nuevo sistema universitario. Pero en una sociedad democrática las construcciones impositivas terminan siendo destructivas y eso no es bueno ni para el Perú, ni para las familias, ni para los estudiantes.